Este es el programa número uno de la televisión humorística Chespirito Libreto y dirección general Roberto Gómez Bolaños Con Florinda Mesa Gracias por el interés que han mostrado en este tema Y atendiendo a las solicitudes de ustedes y en atención al público, por supuesto Quisiera mostrar mis opiniones, pero quiero ir un poco más atrás En todo el mundo, pero en especial en nuestros países Hemos sido golpeados de una forma brutal por esta pandemia y sus secuelas Pero no es, sin embargo, el único golpe que como sociedad hemos recibido No, desde los confines de Europa, pasando por Estados Unidos hasta el cono sur Hemos venido siendo gobernados por individuos cada vez menos iluminados Más ególatras, más obcecados Pero eso no tiene más que una explicación Que somos sociedades exactamente igual Así, obcecados Individualistas No sabíamos y nos hemos olvidado de nosotros para anteponer el yo No, como es posible que cuando la comunicación y la información es prácticamente universal e instantánea Cuando millones de personas tienen acceso al conocimiento, a la educación Con tal solo pulsar cuatro teclas en su teléfono Como es posible que seamos más ignorantes Nos volvemos expertos en la tecnología Pero retrocedimos como seres humanos De pronto, todo mundo tiene un teléfono móvil para ver la hora Todo mundo tiene reloj, pero nadie tiene tiempo No es que la tecnología sea mala, no Pero tomamos solamente la cara oscura Nos olvidamos de la humanidad ¿Por qué? Porque hasta nos olvidamos de hablar Ya no se habla por teléfono, se manda un WhatsApp Nos olvidamos de escribir Ya no se contesta el WhatsApp Se pone un dedito así o una carita ¿Cómo es posible que hayamos matado nuestra tolerancia? Nuestra indulgencia Nuestra empatía que es innato en el ser humano Nuestra caridad, el sentido de piedad También, por lo tanto, matamos nuestra capacidad de amar Ya ni siquiera podíamos recurrir a Dios Porque también nos habíamos encargado de matar a Dios De pronto, en medio del encierro Juntos en familia comenzamos a ver Y sobre todo a buscar Aquellos programas que nos anclaban Que nos hacían sentir seguros Que nos hacían sentir que el mundo podría cambiar Buscamos aquellos programas que nos permitían Reír sin complicaciones Esa sencilla dificultad De hacer reír sin dañar a nadie Y vino la nostalgia Esa nostalgia buena Que nos da una luz de esperanza Y sabemos que todos estamos enlazados En un corazón Que a pesar de que todo se había vuelto tan frío Había un pequeño corazón latiendo ahí El del Chapulín Colorado Había una vocecita pugnando ahí La del Chavo del Ocho Hay cosas, hay objetos Hay personas Que se vuelven de culto Chespirito es un programa Que se volvió de culto Porque no solamente es el genio de Roberto Y el talento de Roberto En escribir En dirigir En actuar Hizo actuar con su dirección Hasta los que no eran actores Logró maravillas También es algo más Aparte de esa genialidad y ese talento Un momento oportuno Y una sabiduría para conjuntar un grupo Que hicieron una química perfecta O casi perfecta Una buena química Algo Que no puede ser sustituido Así sucede con Chaplin La Pandera Rosa Y otros tantos productos que son de culto Entonces Los entiendo Los comprendo Han sido lastimados Yo también me sentí lastimada Porque No necesito económicamente del programa Pero Era una forma De sentir Que mi Robert estaba vivo Roberto Y Chespirito Y todos los del programa Todos los personajes Seguirán estando vivos Mientras ustedes los recuerden Mientras estén en su memoria Y en sus corazones Seguirán viviendo No tuve nada que ver en esta decisión No se me participó No se me llamó Pero de haber sido llamada Les habría pedido Que lo retrasaran un poco No en medio de esta tragedia Cuando la gente más necesita de diversión Porque también Curiosamente Están cayendo en un error Que ya cometieron antes El programa fue retirado Del aire En México A dos semanas De cumplir 25 años Ahora A un mes Y días De que el programa Cumpla 50 años De estar ininterrumpidamente Al aire Eso es un récord Para Televisa Que no tiene Ni tendrá Ninguna televisora Ya nunca será posible Porque el mundo es diferente Entonces Yo les habría sugerido Que esperaran Un poco más Esto es un paso ya dado No creo Que den marcha atrás No lo sé Pero les tengo una noticia Nadie podrá matar a Chespirito Mientras esté en nuestros corazones Mientras sigan nuestros recuerdos En nuestra memoria Seguirá viviendo Porque es más Está en nuestra genética Y seguirá por un tiempo Por lo tanto Hasta la próxima Y como diría el Chapulín Colorado Síganme los buenos